El Tendris de la ciudad de Rosario es cada vez mejor. Los clubes se han armado de profesores muy capacitados, que realmente no es una improvisación como había un tiempo atrás, sino que son todos profesores capacitados. Es una plaza realmente tenística, donde hay un montón de público para ver tenis. El tema es muchas veces el costo que implica. Nosotros de la federación siempre tratamos de organizar torneos de profesionales que se organizan en el jockey o en gimnasia esgrima. El último año se hizo en gimnasia esgrima con mucho éxito, y yo creo que este año también se va a hacer en gimnasia esgrima. Es importante porque son los primeros torneos que pueden sacar puntos los jugadores. Pero es difícil porque son torneos todos muy caros. O sea, toda la parte juvenil y todo eso hay un montón de torneos. Toda la parte de veteranos también hay un montón de torneos. Lo que tenemos que poner y tratar de conseguir para los empresarios es que nos apoyen en los torneos de profesionales, que son interesantes, que vienen los jugadores que van a ser figuras en el futuro. Bueno, es un deporte como el tenis, el golf, que aparte de ser un... Son muy lindos deportes, permite, como son pocos jugadores, también hacerlo... Es un target de gente interesante para cualquier mercado. Es un target de gente con buen poder adquisitivo. Es muy apto para hacer negocios donde uno juega un partido de tenis, después se queda tomando algo y se arreglan muchas cosas. Yo tengo amigo mío que hace años que está jugando en Buenos Aires también y juega con Macri al tenis, que antes no jugaba. Y ya es un deporte en el cual muchas personalidades y muchos empresarios lo juegan. ¡Gracias!